Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Valencia 2, Barça 3 Partido que bueno, viendo el resultado parece que fue un partidazo La verdad es que la primera parte acabó 0-0 Con una primera parte donde el Barça, bueno, pues no jugó mal Pero tampoco hizo una buena primera parte Bastante flojilla, con un Valencia muy bien plantado en el terreno de juego Con alguna ocasión por ambos equipos, pero bueno, sin más historia La verdad es que fue una primera parte un poco pues en la línea, en lo que estamos viendo últimamente del Barcelona De esas partes en las que, bueno, pues toca, juega, pero no, tampoco crea muchas ocasiones de gol Y tampoco genera mucho juego La segunda parte fueron los cinco goles La verdad es que el Valencia se adelantó en el minuto cinco de la segunda parte Y bueno, pues la verdad es que se nos iba la liga En ese momento, según estaba además el Barça Con un gol del Valencia, jugando en Mestalla Pues la verdad es que todo parecía indicar que la liga se alejaba Y que esta temporada, pues al final no íbamos a poder luchar por ella Sin embargo, pues bueno, estas son las cosas que tiene el fútbol A los siete minutos, el Valencia comete un penalti Un penalti por manos, un penalti bastante tonto, la verdad Pero bueno, conseguimos marcar ese penalti Bueno, no el penalti en sí, porque el penalti lo falló Messi Pero la jugada tuvo varios rebotes, tuvo continuidad Y al final Messi le llegó el balón y marcó Bueno, marcó la continuación de ese penalti Que él mismo había fallado Pero que al convertirlo, pues la verdad es que lanzó al Barça Hacia la remontada Ese penalti es curioso porque el Valencia, bueno, nos dio vida Nos dio la vida con ese penalti No sé qué hubiera pasado sin ese penalti, la verdad Igual lo hubiéramos remontado igual Pero nos espoleó Espoleó al equipo Y a los pocos minutos, bueno, pues llegó el 2-1 Y con gol de Griezmann Y bueno, pues al final en una falta Que Messi tira magistralmente Pues llega el 1-3 El 1-3 que prácticamente sentenciaba el partido Aunque bueno, pues como son las cosas Al final en minuto más o menos 83 o algo así Pues Soler se saca un zapatazo desde fuera del área Impresionante que se cuela en la portería de Terestere Terestere que un poco pudo hacer ahí Pero bueno, pues eso provocó Que en los últimos 7 minutos más o menos Bueno, más el añadido Al final fueron casi 4 añadidos Pues en los últimos 11 minutos Pues sufriéramos un poco por el resultado No por el juego Porque la verdad es que el Valencia ya Fue capaz de crear poca cosa No creo que no hubo ninguna ocasión así clara Pero bueno, la incertidumbre del resultado Sobre todo con lo que había pasado en Granada En el último partido Pues digo que esos 11 minutos fueran bastante tensos Y se palparan del ambiente Pero bueno, al final se consiguió la victoria Que era lo importante Seguimos en la lucha por la Liga Un poco a medio gas decepcionados todos Por lo que pasó en Granada Lo que pasó en el Canú con la Granada Y que bueno, que al final Pues incluso aunque la semana que viene Que se decide entre comillas la Liga Con el Barça Atlético de Madrid Con el Sevilla Real Madrid Pero estamos un poco como Bueno, como No sé, no sé cómo digo yo Un poco con apatía Pues porque aunque el Barça gane el Atlético de Madrid Si el Madrid gana el Sevilla Seguimos sin ser líderes Y incluso pues Estamos dándole la Liga al Madrid Si luego gana sus próximos partidos Lógicamente Bueno, vamos a ver Lógicamente el Barça tiene que pensar en sí mismo Tiene que pensar en ganar el Atlético de Madrid Esperar que el Sevilla Gane o empate Y bueno, pues Que el Barcelona La semana que viene Pueda salir de la jornada Como líder Y la podamos mantener Hasta la última jornada Veremos a ver La verdad es que el fútbol Esta de la Liga está loca El otro día vimos Como el Atlético de Madrid En el último minuto Pudo haber empatado el partido Por un penalti Que se puso a favor del Che Que falló Tiró al poste Ayer el Madrid Tampoco lo pasó bien Contra los Asuna Al final pudo ganar Y bueno Pues están siendo Todas las jornadas muy justas Y con resultados muy apretados Veremos a ver Del partido Si me gustaría decir Aunque bueno Luego ya viene aquí todo el mundo Que si nos quejamos Que si lloramos Bueno, pues Yo creo que ha sido Vamos Un arbitraje Lamentable O sea Han sido tres acciones Que han perjudicado al Barça Que yo creo Que vale Son dudosas Pero cuando se ve en la jugada Y el Barça Las tiene que haber visto Yo creo que Debiendo haberse pitado Hay un penalti A Pedri Por una patada Que se le da Por detrás Al tobillo Que es un penalti Claro Es un penalti tonto Absurdo Pero es un penalti claro Curiosamente Se supone que lo ve el Bar Y no dice nada No lo puedo entender No lo puedo entender Porque bueno Pues oye Es un penalti tonto Claro que sí Anda que no nos han pitado Este año penaltis tontos De manos del Englet O de cosas Que no había ni peligro Pero bueno Si es mano y es penalti O si hay patada y es penalti Pues hay que pitarlo No lo pitan No se entiende por qué Luego también hay otras manos De un jugador de Valencia Que tampoco las pitan Tampoco las pitan No lo puedo entender Sí La del penalti la pitó Eran claras Bueno Era casi Casi una parada Del jugador de Valencia Pero luego hay otra mano En el que bueno Pues no viene ni un rebote ni nada Y también tapa de alguna manera La jugada Y no pita penalti No lo puedo entender No lo puedo entender Y luego Bueno Pues esta quizás igual Era un poco más discutible Pero para mí En el segundo gol Que marca En el segundo gol No En el primer gol Que marca El Valencia Pues para mí Ahí hay falta A Ter Stegen Yo vamos Creo que hay una falta clara A Ter Stegen Que no le dejan No le dejan Bueno Pues no le dejan Moverse en su área Pero bueno También la revisa al bar Y tampoco la Tampoco la pita Quizás esta puede ser Un poco más discutible Pero en principio Si no han cambiado Las normas Pues al portero No se le puede tocar Ni molestar en su área Y aquí pues Está claro Que no le deja moverse Y que Y que Y que yo creo que hay falta Bueno Yo lo creo Y a algunos otros Árbitros Que han opinado He estado revisando un poco Los medios de comunicación Que han opinado así Pero bueno En fin No entremos ya más en polémicas Porque al final El Barça ha conseguido ganar el partido Estamos ahí 74 puntos creo Empatados con el Madrid Y a dos puntos Del Atlético de Madrid En fin La semana que viene Si viene el plato fuerte Con el Barça Atlético Y con el Sevilla Madrid Ahí se puede decidir la liga Una jornada crucial Para los cuatro equipos Veremos a ver Qué nos depara La verdad es que Es súper incierto Lo que puede hacer el Barça Contra el Atlético de Madrid No hay manera De hacer un pronóstico claro Porque puede haber Cualquier resultado ¿Por qué? Porque no No ves Como en otras temporadas Que dices Bueno pues el Barça Juega muy bien O el Atlético de Madrid Juega muy bien No aquí Depende mucho también De lo que pasa Durante el partido Igual marca primero El Barça Y luego le mete Tras el Atlético de Madrid Igual el Atlético de Madrid Empieza jugando un partidazo Marca un gol Y luego el Barça Remonta y marca cuatro No sé Esta temporada La verdad es que Es muy incierta Es muy difícil De hacer pronósticos Pero bueno Estamos ahí Vamos a por lo menos A disfrutar Algo que a principio de temporada Pues nos parecía imposible Vamos a Viendo el lado positivo Después de lo que fue La excepción Y la debacle Contra el Granada Vamos a ver algo positivo Vamos a intentar luchar Por lo menos Hasta el final Por la liga A ver al final Quién la consigue ganar Pero bueno El Barça está ahí Estamos en la pomada Y pues aspiraremos A poder ganarla Nada más Un abrazo chicos Suscribiros Si os gusta el canal Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós